¡Hola! ¡Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Jota! En este podcast vamos a hablar del café para todos, una expresión típica de España para referirse a que cuando políticamente alguna región solicita algo, generalmente se va asignando al resto de comunidades también, o a las regiones, como crean ustedes. En esta situación en concreto, es alucinante ver cómo hay una disputa territorial por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el Gobierno Central por la situación de la pandemia, y que parece que la única manera de conseguir que este Gobierno regional haga caso en algo es imponiendo condiciones al Gobierno Central, algo por lo que cualquier otra comunidad autónoma se le hubiera aplicado al Estado 155. Algunos de ustedes ya sabrán lo que es, pero temo decirles que, aparte de que no se aplica, vemos que este Gobierno regional consigue que se le haga caso, pero estos deciden no solo no hacer caso, sino que buscar excusas para seguir manteniendo el control, o más bien dicho, el descontrol de su autonomía. No sabremos por dónde avanzará esto, pero está claro que hay un problema de orden público y político en este país, y creo que cualquiera que sea capaz de entender la situación verá que esto es inadmisible. Este podcast ya sé que es un poco raro, pero me gustaría que todos ustedes, queridos oyentes, sean conscientes de que es inadmisible una situación como esta, y menos en la situación en la que nos encontramos, en la que no solo está dando más importancia al panorama político, y que nuestros gobernantes parece que tienen un afán de protagonismo descomunal, sino que están dando mucha más importancia a los problemas que tienen ellos que no hay preocupación por la ciudadanía. Es decir, aparte de medidas estúpidas, como cerrar parques al aire libre, mientras que por el otro lado se permite que haya terrazas abiertas, con un aforo, por muy límite que sea, y cierto horario, no se está consiguiendo nada más que intentar fomentar la economía, pero que nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas no dispongan de un sitio donde poder entretenerse, suficiente tuvieron ya con el confinamiento, pobres criaturas, sino encima además nos vamos enterando por la prensa de que muchos jóvenes, al no disponer de lo que les dé ocio dependiendo de la hora, aprovechan la alegalidad que hay, con las casas de apuestas, bingos, etc., para terminar sus fiestas en esos locales. Los dueños de estos locales, en cierto modo, se están quejando, porque son clientes que no les interesan, pero lo que más sorprende aún es que haya una legalidad lo suficientemente establecida como para que un bar, un local de copas o lo que sea tenga que cerrar a cierta hora, mientras que los locales de apuestas no tengan esa limitación impuesta. Algo que a mi parecer, aparte de, como siempre, fomentar los bolsillos unos pocos, y más en la situación en la que nos encontramos, esto parece no tener fin. O sea, la suma de estupideces, contradicciones, problemáticas, parece no tener fin. Personalmente, no sé cómo acabará esto, porque llega un punto que son tantas las burradas acumuladas que es difícil determinar hacia dónde irá la situación. Ya iremos viendo con el tiempo si se puede hacer algo con la situación actual, cosa que dudo, pero es alucinante, si me permiten el comentario. Muchas gracias por escucharme. Esto es más que nada un comentario de actualidad, que por lo visto durará bastante, y ya veremos dónde termina. Que tengan un feliz día y hasta la próxima.